Aquí señor Cobra Crack comentando y hoy estamos en un nuevo video de Minecraft Y si, voy a hacer la review de esta textura, pero no todo Más bien sería la textura de Minecraft, pero de Bedrock actualizada Esta textura fue actualizada por el canal de Ciro, créditos a él, a Ciro Porque él fue quien la texturizó, la terminó de texturizar Y si, pues así le quedó bastante bien Bueno, vamos a hacer la review, estas son las pepitas duras del líder, el cuarzo Uy, uy, ¿qué pasó? La emeralda, el carbón, la resta, la pilaza ¿Qué? ¿Qué hice aquí? Perdón, que me equivoqué, que me equivoqué No puede ser Ya que íbamos bien Bueno, diamante, oro Hierro, hierro, netherite Y por aquí tenemos las herramientas de Cuero, maya, hierro, oro, diamante Netherite, que me han encantado, un yendo yendo A ver, aquí es ¿Cómo va como? Ah, vale, vale A ver, son madera, piedra, hierro, oro, diamante, diamante encantado Y netherite, o sea, la netherite está muy bonita Miren, con que tiene un toquecito de morazo Y están directamente bonitas No, no, nunca ven nada de aquí Es que el trabajo de Ciro Que es el Fútbol, quien la hizo No sé cuánto tiempo habrá tardado Yo me imagino que más de un año Bueno, yo creo así Bueno, la madera de roble Este, abeto Este, abedul Acacia Eh, jungla Madera de roble oscuro Madera de carnici Madera de Ah, de El bosque reclusivo Así se ve todo Se ve súper lindo A ver, la misa Hay la misa de cartografía La misa de ejería El horno La misa de herrería La El horno de fusión El horno El qué? El abogador El la El ancla de degeneración El 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 Bueno Esta cosa de Esta de destilado Que sería Donde se hacen las fusiones Y la misa De granja Los soldianos El cofre El caldero La misa de encantamientos La estantería La ting El yunque Muy roto El yunque Roto El yunque Normal El cofre Dentro El cofre Con trampa Creo que Sí, creo que sí Sí, porque Tiene alrededor De aquí Cofre con trampa Barril Un perro El tocadiscos El cortapiedra El soltador El dispensador la placa, la placa, el botón, la coja del resto, la palanca, esta cosa me va a caer, pero para hacer trampas, el secador, el pico normal, los rieles, los rieles, los inclinados, no, que paso aquí, la vagoneta con cofre, la vagoneta con tola, la vagoneta, la vagoneta con TNT, el comparador, al que es, no hay ninguno, aquí estoy encendido, como que aquí ya pueden ver los botones del resto, pistones, que no tienen ningún fallo, porque no tienen ningún fallo, pero esto así, los pistones se cierran para cerrarlos, los pistones se cierran para prendidos, esto así, o sea, casi nada tiene ningún fallo, bueno, aquí así se ve la reston prendida, la reston apagada, si no, va a estar todo real, ya lo hice, el agua, que está muy chido, por cierto, creo que si es la lava final, y la lava, lo que está todo, no lo hice, creo que si es la baja, no lo hice, la lámpara del resto creo, la blau stone, los pastales, la capital, están súper chido y la transformada. ahora lo llamo muy gara, vale que te sirve de la ventana, ya no entiendo, meningen los de esta otra, ven, ven, no se si encuentran, averle, dar la ventana… No sé qué será, ¿no? O sea, literalmente todo, todo está actualizado, todo. Bueno, la excepción de los malos, ¿no? Bueno, siento. Solo los pibes somos uno porque no están actualizados. Y ahorita va a salir. Tengo en cuenta que el sobbing. El sobbing no es el holding. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Morita, pibes! Es que esta pena, ¿quién sabe cómo es? ¡No, joven! Se la cargó. ¿Qué? ¡Arriba! A ver, tenemos que... ¿Ven? ¿Lo pueden ver? Estos no están actualizados, ninguno de los dos. Pero estos están... ¡Oh! ¡No! A ver... Estos no están retrospectivos. ¿Qué quieren? ¿Oبviva? O... ¿Qué quieren? No sé que quieren hacerlas. Miren, el Strider está actualizado. Está bonito. En el que lago de día que no se ve nada. No, 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 no. No, 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 no está actualizado las pociones las pociones las pociones están actualizadas pociones altas visión nocturna miren eso miren como se ven iluminati en la ciencia en la ciencia nocturna la presión está en la ciencia nocturna en la ciencia nocturna en realidad todo lo mismo nocturna nocturna también el estilo de piso bueno no tengo el alto el alto ni el alto lo mismo que me gusta lo que me gusta es esto las panas nocturna en la pantalla nocturna está muy cómoda esta textura hace que esté muy chiquita y no te importa pero obviamente nocturna eso porque si no como voy a hacer que aquí nocturna entonces están actualizando está actualizado donde está actualizado todo 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 Digo, el pan, todo, 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 todo Los Enderlands, los Enderlands se ven iguales Aquí vuelve, aquí vuelve, aquí vuelve a pezón Ahora Ay, que no vas a hablar Ahora vamos a hablar en el medio Terreno Terreno Ah, ¿qué pasó? Que la textura es 64x64 Si muchas de ustedes sabrán eso Te felicito mucho a Ciro Yo creo que El que terminó la textura que le hizo para el año de Dade Es que No puede ser No sé Está muy difícil Hacer una textura Hacer un poco tiempo Bueno, si tienes experiencia, sí Pero, pues No sé No sé No sé No sé No sé No sé Li retirarás Y Por favor Les dejaré el canal de Ciro Dime N periodically en la descripción y también les dejé un link directo de la lectura de mi descarga y les recomiendo que que su teléfono sea de 2 de ram porque si es 1 no les va a durar casi nada de 2 de ram hacia arriba bueno espero que les haya gustado el video, si les gustó no olviden darle like suscríbanse adiós 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 adiós